Atención, atención, no imagines nada, porque lo que verás, sentirás y apreciarás ahora, va más allá de tu propia imaginación. ¿Qué tal amigas y amigos? Les saluda WM, Valde Maro Martínez, la voz que más ronca en todo el mundo, para recomendarles las mejores mezclas de DJ José Ignacio. Con la diferencia, poseo los factores que necesita un DJ para realizar una buena rumba, creatividad, musicalización, elegancia, música y sobre todo, un nombre difícil de olvidar, nombre difícil de olvidar. Que la creo, que la creo Que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuando quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Tanto amor que yo te daba a ti Y hoy otra mujer me hace soñar La diferencia Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte en ver Yo no quisiera llorar Con la música que te llega al corazón Con la música que te llega al corazón DJ José Ignacio El bandido de los mezclas El bandido de los mezclas Ablastando y atropellando duro a la competencia Ablastando y atropellando duro a la competencia El papá del fallerado El papá del fallerado Y desde ya Sin más preámbulo Quedan en la grata compañía De la música y las mezclas de DJ José Ignacio El que no juega El que no juega María Clara Y Andresito Lopera Como los quiere papá No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido No pensé que iba a llorar Si Dios mil veces me vio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy Soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme de nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre Le estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Y sus labios besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Ay, qué culpa tengo yo Que te llamen y te digan Que no te estoy queriendo Que no me hables y me digas Por ti se está muriendo Por ti se está muriendo Tu mundo y mi mundo La noche más bella Cuando empecé a conocerte Cuando tú llegaste Buscando tu estrella Y eso duele Que me duele y duele tanto Que tú dudes de mi amor Porque estoy lejos Dime, dime Si hay razón para tu llanto Si yo te bajé la luna Y te di el cielo Un mal momento en mi vida Triste y solitario Tengo que vivir Y mientras tú confundida Por un comentario Te toca sufrir Porque las cosas queridas Nos toca sufrirlas Ay, sufrirlas De rodillas está mi orgullo Me cambió la vida Ay, la vida Y eso duele Que me duele y duele tanto Que tú dudes de mi amor Porque estoy lejos Dime, dime Si hay razón para tu llanto Si yo te bajé la luna Y te di el cielo Hoy te tengo que olvidar Porque todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy, cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo, nunca pude cambiarte Con cariño Y te mimaba Y te cuidaba Ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú, que crees que el camino Que has escogido Ha sido el mejor Y a todos tus amigos De miles hablas mal Pero Yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta Aguantaré Hasta curar mis heridas Eres La vida Que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor DJ José Ignacio Decías Que era toda tu alegría Que por mí dabas tu vida Y ahora te marchas de mí Diciendo Que el tiempo lo borró todo Y ya ves En mi caso ha sucedido al revés Y ahora siento que te quiero más Mucho más Me entiendo No sé cómo a mí me pudo pasar Sé muy bien que el amor puede acabar Es la ley de la vida Y lo debo aceptar Y no seré feliz Lo sé Si tú no me quieres moriré Se va con tu adiós esta ilusión Derrumbas mi castillo de amor Hoy la vida te ha puesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Te arrepentirás Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di Olvídate de mí Pero no te olvides de mí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Parece Que no hiciera mucho tiempo Que se acabó lo nuestro Más que ayer Y hoy te quiero Te juro Que olvidarte ya no puedo Eres más que mis intentos Eres más que un recuerdo Que no me resigno a perderte Sigue siendo mi vida Que estoy condenado a quererte Ay, después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti Sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti Sin ti Después de ti ¿A quién voy a amar? Si después de ti Todo me da igual Después de ti No hay yo en qué pensar Si después de ti No hay felicidad Que soy un vagabundo Dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo naufragal No pude continuar Pidiendo un salvavida Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón ¿Quién te llevó a mi mesa Esa noche? Ay, no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de Kelly Con sabor DJ José Ignacio Cuando te vayas Déjame el perfume de tu piel Entre mis labios Si es que te marchas Si es que te marchas Déjame una foto Para hacer Irte mirando Y tú sabes Que no puedo vivir Sin saber que te tengo cerquita Y es tan difícil Tenerte admitir Que te vas Y te llevas mi vida Dejas este corazón partido Pero con ansias locas Dejas mi cariño resentido Pero es lo que me toca Dejas mi cariño resentido Pero es lo que me toca Paro el tiempo por ti Ya no quiero perderte Quisiera detenerte Pero debo entenderte Acuérdate de mí Acuérdate de mí siempre Que no seré feliz Que no seré feliz Hasta volver a verte Acuérdate de mí Acuérdate de mí siempre Que voy a hacerte fiel Que voy a hacerte fiel Porque sé que me quieres Tan solo una aventura Vivimos tú y yo De mucha fantasía Llena de ilusión Hoy ya no queda nada Todo terminó Ni una fotografía Me quedó de ti Lo nuestro fue un romance Que ya se acabó Igual que una novela Que llegó a su fin Donde el protagonista Siempre es perdedor Capítulo cerrado Historia de amor Fracasé en el intento Me tocó perder Tan solo fui un juguete De tu colección Que tomas cuando quieres Y después lo dejas Él no sabe ni entiende De lo que es la pena En él no hay sentimientos Porque vive inerte Estático en silencio Porque no se mueve No llora cuando llora Porque nada siente Yo soy un ser humano Y es muy diferente Ay, me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro Se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy no estemos Agarrados de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro Se ha terminado Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Hoy me cuentan que te vieron sola Y que añoras todas mis caricias Que en las noches abrastraste tu almohada Y en tu sueño Y en tu sueño lloré el corazón Si tú sabes que acabaste toda La alegría que quedaba en mi vida Te marchaste sin decirme nada Y hoy regresa pidiendo perdón Tanto amor que yo te daba a ti Y hoy otra mujer me hace soñar La vida es injusta y es así Y en mi corazón Y tú no estás Ya no podrás escuchar un te quiero Ya no haces parte de mi alegría Quieres volver pero yo no puedo Porque tu vida ya no es la mía Hoy mi camino tiene otro rumbo Sin mi destino tú lo cambiaste Tú bien sabías que eras mi mundo Hoy no me pidas que vuelva a amarte Tanto amor que yo te daba a ti Y hoy otra mujer me hace soñar Pasar un día sin ti Es como parar el tiempo Se me dobla el pensamiento Cuando tú no estás aquí Pasar un día sin ti Es como morir por dentro Sufrir dolor intenso Dios mío esto es un tormento No encuentro palabras bonitas Para decirte cuánto te quiero Y yo en las noches Y yo en las noches me desvelo Pensando en ti No te vayas de mi lado Nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas Un corazón mal herido No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada No te vayas que sin ti la vida es nada Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tú te vas Ya se vuelve el corazón Si tú te vas Si tú te vas Me matará el dolor Si tú te vas Se acaba mi pasión Voy a publicar estos amores Aunque se me caiga el mundo Que sepan ya Que yo doy la vida por quererla Que mi piel entrego por tenerla Esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo Que no puedo más No puedo callarme Dios mío me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado Que le dé un beso Sin tener que escondernos Por favor perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y me da un pechiche Y me da un pechiche tan enamorado Me tiene en sus manos Son las cosas lindas Que me dice Soy esclavo por completo De sus ojos De tenerla siempre Siempre tengo antojo Ser la dueña de mi suerte Con solo saber que existe Pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo han peleado Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Te confieso amor Que yo no tengo vida Desde que te vi El descaro de pasar A tu nuevo amor Por mi cara Y por mi calle Sabes que sentí Que te odiaba Y que te amaba Mejor me trago las palabras Y que dueño de ti Mucho dueño de nada Dime donde está el amor Que me juraste Ay No te hagas ahora La que no escuchaste Ven 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 Y borra Esos pajaritos Que me pintaste En ese cielo lindo Que descaro Ven Y enamorarte De otro hombre Que ni siquiera A ti te corresponde Y mientras yo Me muero Por su vida Tu te mueres Por su vida Que descaro Si es que los dos No habíamos terminado Si solamente Estábamos peleados Y ya a mi me conoces Que descaro Como terminas De dejarme Porque tienes que decir Que yo Fui quien arrumó Tu vida Amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué Mi vida Amor Y tú solo me diste El dolor Así es la vida Quiere Multiplicar Tu falta Diciendo Que yo Te fallé Amor Si hasta pesas Me mata Tú sabes Que nunca Lo haré Ahora Vienes tú A decir Que fui yo Quien tuvo La culpa Que debil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Tu haya que niebla Adiós amor De mi vida Adiós amor De mi alma Adiós amor De mi vida Adiós amor De mi alma Bonita Más que bonita Tú eres muy hermosa Prepárate Que nuevamente Yo te vengo A conquistar Algo me asusta De ti Y es saber Que piensas Que salgo Con otra Te equivocas Yo no pienso Como piensan Los demás No sé Por qué A ti A ti Se te ocurrió Pensar Que yo Que yo Tengo otro amor Que va A ti A ti Se te ocurrió Pensar Que yo Que yo Tengo otro amor Y ese amor Eres tú Solamente tú Y después Y después de ti Vienes tú Y yo no quiero Que tú estés Pensando Que este hombre A ti Te está Engañando Que después De todo Lo planeado A ti Te deje el corazón Destrozado Hoy Te hace falta Conocerme Un poquito Te hace falta Mi vida Te hace falta Hace poco Me conoces Y ya crees Que estoy jugando Con tu vida Con tu vida Que es mi vida A mí no me gusta Causar heridas Te propongo algo Mi amor Acércate Un poquito Más Y dame un beso Dame un beso Solo un beso Solo un beso Que no te arrepentirás Y sé que no te arrepentirás La ra 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 Y dame un beso Solo un beso Solo un beso Solo un beso Que no te arrepentirás No te vayas Aún es muy temprano No te afanes Por dejarme condenado A mis cobijas No te vayas Porque no quiero extrañarte Y aún decirte Que no es justo Lo que hoy haces Con mi vida Que te marchas Y regresas Cuando quieres Vas y vienes Cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Sin quererlo Te me escapas De las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amada Y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el baño de mis sueños Y mi dulce despertar Eres la mirada fija Que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marcas Y regresas Cuando quieres Vas y vienes Cuando quieres Y un día me perteneces Y otro te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad A lo que sientes Y que nunca se te olvide Que te amo DJ José Ignacio Como voy a olvidarte Si eres lo que he deseado No quisiera perderte Hoy que ya te he encontrado No quisiera perderte Hoy que ya te he encontrado Porque el amor Nunca es interesado Ni es una noche De una loca pasión Por el amor Nuestros hijos llegaron Y así sentir Más feliz nuestra unión Quiereme siempre mi amor Lo que te entiende Lo que te entiende Los dos Tú eres la miel de la flor Tú eres por frío el calor Tú eres la miel de la flor Tú eres por frío el calor Por amor Se perdona una ofensa Por amor Tú resistes la pena Por amor Todo lo malo se deja ahí Quiereme siempre mi amor Lo que te entiende Lo que de ti es de los dos Sabía que un día Sabía que un día iba a pasar Puedes volar Puedes volar muy alto Un día regresarás Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te esperaré Porque te juro que yo no sé Qué pasará si tú No vuelves No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Para amarte Para amarte Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida Ven que sin ti No puedo seguir Ven que sin ti Ya no hay vida DJ José Ignacio Sus mezclas insuperables Lo colocan en el primer lugar Mi momento en tus penas Olvida los recuerdos Libera las cadenas Que te impiden lo bello No has querido entenderme Rompe ya el compromiso Yo te brindo lo lindo Tú por el nada sientes Al sentir como besan tus labios Y ver como nos entregamos Mi alma buscando su curso La tuya de espaldas al mundo Dejando a tu nombre como yo Me llene de placeres Saciando tus sentimientos nobles De quereres Mi soledad Descubre tus penas En un momento Borro la tristeza No hay que culpar Almas arenas Ya por amor Tú serás mi dueña Y en recuerdos Y en recuerdos No voy a vivir Soy el nuevo Querer de tu vida Dale chance A un hombre como yo Que ha apartado De ti esas espinas Mi soledad Descubre tus penas En un momento Borro la tristeza No hay que culpar Almas arenas Ya por amor Tú serás mi dueña Una vez yo me encontré Una mujer que tenía un sufrimiento sin fin En su rostro le noté Mucho dolor Y sus ojos me miraban Con temor fijamente la miré Le confesé En un don es maldad nada más Vamos yo te brindaré Todo el calor Y ese amor que un día no te supieron dar Y amame, amame No mires atrás Brindame, brindame una oportunidad Amame, amame No mires atrás Brindame, brindame una oportunidad Y no me digas que no No, no, no Y no me digas que no Por favor Que solo quiero brindarte El cariño que un día te faltó Yo sé que sientes temor De entregarme tu pasión Pero por qué no lo intentas Y te juro que no ha dado dolor Amame, amame No mires atrás Brindame, brindame una oportunidad Amame, amame No mires atrás Brindame, brindame una oportunidad DJ José Ignacio El que hoy me veas amando de nuevo No pienses Que a ti no te amaba como creías Porque no es así Yo no he borrado un solo instante tus recuerdos Vives eternamente en mí como los cielos El día enteros he pasado pronunciando un te quiero Y es por ti Y es por ti Yo quisiera decir que te olvidé Yo quisiera jurar que no pienso en ti Pero cómo hago Si es mentira Que encontré un amor Muy cierto es Que he armado parte de mi ser Pero yo te quiero Todavía Y aunque dañaste Mis sentimientos Puedo sentirte En cada sueño Que veo tu rostro Cuando lo miro Me siento extraña Perdida Yo me siento loca extraña Delirando Solamente por tu amor Quisiera olvidarme de ti Ay, pero no puedo No me deja el pensamiento Quisiera olvidarme de ti Ay, y la razón Devuelve en mí más que un recuerdo Quisiera olvidarme de ti amor Pero no puedo porque te amo más que ayer A veces A veces Pensamos Que si damos todo A ese ser que quieres Que seguramente Te corresponde igual Yo quiero Yo quiero Decir lo que a mí me ha pasado Entregue Entregué mi vida Al ser que creía Apreciaba Apreciaba ese amor A esa mujer Que le entregaba Sin medidas Mi amor Y ella me pagaba Con mentiras Sabiendo que yo la amaba Sin pensar Y no quiero Y no quiero más Nunca verte En mi vida Solo Dios Sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma Acabaste Ese amor Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Porque ya yo No te creo No te creo Tus mentiras Y todo ese amor Inmenso Que te daba No olvidas Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Música Música Yo insisto si no estás y es imposible callar Que desde entonces es difícil la vida sin ti Desde entonces no podré borrarte de mis noches Desde entonces no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo yo pregunto si esto que siento no es amor señor Ahora vives en mi mente mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños porque está en mis sueños ahorita Si algún día llegara a perderte seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso y su Dios sabe que eres mía porque Yo te quiero así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo bendice este amor que es puro y bueno Yo te ruego que en nuestro camino no se interponga la maldad Como no somos nada ya ahora soy lo peor de tal Porque no dices que fui tu amor ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate que solo para mi vivías Que solo para mi reías y ahora te duele no son cosas mías Acuérdate no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate de ese tiempo tan bonito volviera otra vez Acuérdate de esos besos que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate no te acuerdas ya del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate aunque sea una vez más que yo te amé Y tú me amaste también hasta decir ya no más Acuérdate Alguien malo le dijo que yo no conocía el verdadero amor Que sola quería lastimar Rompió los lazos entre tú y yo Y va al suelo nuestra relación Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios Yo sé bien que vuelves Porque yo te amo Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios No, no puedo dejar que te vayas de mí No puedes dejar que me mueras sin ti Por una mentira que alguien te contó No puedo dejar que se apague tu voz No puedo dejar que se aleje tu amor Por una mentira que alguien te contó Por una mentira que alguien te contó Sé que tú regresas Porque yo te amo Quieres vida nueva Quiero que sea de mis labios Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte No puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestida de novia tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Si tan solo fui Un aparecido que nunca vio llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Y recorriendo sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Si supieras La tristeza que ha causado tu ausencia en mí Y por mentira o por dolor Y que no has podido olvidarme Y si entendieras Lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno Ya lo sé Y cuanto diera por hablar contigo Si sufieras Que esta soledad me hiere Y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo Así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Arremando a Redondo Y subiendo Eduardo José DJ José Ignacio Aplastante Tú no sabes amar Al corazón que tienes Al corazón que tienes Tú no lo sabes amar Tú mataste el amor Sin decir nada Y ya ves Mi corazón ya no está contigo Porque no comenzamos de nuevo Si yo sé que tú puedes amarme Si yo sé que también puedes darme Lo que más quiero Yo no te pido la luna ni el cielo Yo quisiera que me digas te quiero Ya yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Ahí tú tienes todo Un corazón que todavía está solo Cuando recuerdo tu amor Yo más lloro Porque mejor no te empeñes A decir que sí, que sí Tu corazón Me entregas otra vez La fuerza del amor Con aquella verdad Yo te entrego mi amor Con más sinceridad Y toda esa pasión Que te puedo ofrecer Si algún día me muero Al cielo me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido Pasarme en la tierra No quisiera un instante Alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo Y me desespera Y yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden que? Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad DJ José Ignacio La diferencia ¿Cómo no acepta que es tan grande el amor? Que turba la razón Y nubla el corazón Dicen que me engañas Y sé que es verdad Y no quiero aceptar Porque miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua, una flor Pero sé que tu amor es pura Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Y hoy sufrí por ti Una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Más el tiempo y más te amo Más el tiempo y más te amo Tengo una amiga Más el tiempo y más te amo Más el tiempo y más te amo Es muy hermosa Más el tiempo y más te amo Yo quisiera ser él Y estar en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida Para hacerte feliz Para hacerte feliz, mi amor Ay, Dios mío, tú no hago Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso entre ella Que he intentado muchas veces Abrazar la ira al pésimo Pero cuando me la acerco Siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que sea en esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida Él es mío como él Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso entre ella Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida Porque eres mi felicidad Piensame 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 Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor Y seas feliz mi amor Abrilio Cuello Y Marta Miras Desde Caracas J.J.G. La Ferencia Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda La distancia espera Quien suspira Y vive por ti Quien se entrega Sin pedirte nada Así soy feliz Piensame Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Si me pides Antes de marcharte Que te espere Aquí estaré siempre Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor